553 expedientes recibieron para las plazas presupuestadas de telesecundaria, así lo dio a conocer la licenciada Yadir Islach, directora departamental de educación. Es correcto, hemos tenido mediante un acuerdo ministerial una prórroga para postergar y reprogramar los procesos inherentes a la convocatoria y oposición de los puestos de telesecundaria. En tal motivo, hoy viernes estamos nosotros ya en la fase concluyendo la calificación de estos expedientes por medio de la comisión instituida. Y a partir de las 2 de la tarde ya se está haciendo el vaciado de datos para poder hacer entrega de la adjudicación de calificaciones y posteriormente la publicación de las mismas para continuar con el trámite respectivo. Jalapa hizo un adicionamiento a lo programado de día y medio para recepción de expedientes y continuamos con el cronograma con 5 días para calificar tantos expedientes de nuevo ingreso como los de reingreso que ya tenían con trastos 021 y 022 con especialidad en telesecundaria. ¿Tienen cantidades de cuantos expedientes ingresaron? Así es, nosotros tenemos un ingreso de 377 expedientes nuevos y tenemos los que ya tienen su contrato para regularización que son 176 expedientes. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.